Esta noticia es presentada por Comercial San Luis del Sur, S.A. La Administración Nacional de Electricidad, ANDE, recuerda a la ciudadanía que todos los suministros poseen un consumo mínimo, de acuerdo a la potencia declarada al momento de suscribir el contrato. Estoy circulando por las redes sociales una factura que justamente aparece en nombre del senador Juan Afara. En ese caso, la ANDE ha emitido también un comunicado sobre la situación de ese suministro en particular y también lo que denota en cuanto a la facturación, teniendo en cuenta que tiene un contrato en la categoría residencial con una potencia declarada en la ANDE de 2.200 vatios y eso lógicamente está ligado al pliego de tarifas que le establece un consumo mínimo de 15 kilovatios, horas que en términos monetarios es equivalente a 5.000 vatios mensuales. También la misma factura se había emitido por importe cero y la ANDE también aclaró que en la facturación de ese ciclo que corresponde al mes de enero, el cliente había tenido un crédito por pago duplicado del mes de diciembre y lógicamente eso se le acredita al usuario en su factura correspondiente, emitiéndose la factura por importe cero, pero la facturación de ese ciclo equivale al consumo mínimo. El consumo mínimo es el mínimo establecido, uses o no uses la energía eléctrica. Si uno tiene un consumo en el periodo de facturación que es mayor al consumo mínimo, entonces termina pagando el consumo real de la instalación. Pero hay que tener en cuenta que nosotros entre nuestras clientelas tenemos muchos usuarios que normalmente usan en el invierno, usan en el verano, o sea, casas de campo o casas, digamos, rurales, viviendas rurales, que normalmente se los visita con poca frecuencia. Entonces, en esos casos en particular, siempre se toma la lectura y se registra el consumo, pero si el consumo registrado es inferior al consumo mínimo, entonces lo que termina pagando ese cliente con la institución es el consumo mínimo y ese valor de consumo mínimo depende de la potencia de contrato que está bien estipulado en el pliego de tarifas número 21 para la categoría en la cual se encuentra. Este es un monto que debe de pagarse de forma mensual. Las excepciones se dan cuando los establecimientos cuentan con un medidor sin que nadie esté habitando la casa o dando uso a este servicio, por lo que el consumo siempre será de un costo mínimo que puede variar conforme a la cantidad de uso declarado al momento de la conexión.